Proceder a dar lectura a la iniciativa presentada. El propósito es actualizar las disposiciones de esta ley que regula la prestación de servicios inmobiliarios acorde a las necesidades actuales, establecer en el glosario de términos la precisión de las diferencias entre los conceptos de matrícula, patrón, administrador inmobiliario, entre otros. Con ello, los derechos y obligaciones de los promotores y asesores inmobiliarios. En específico, la terminología para que los servicios inmobiliarios en el Estado se brinden de manera profesional. Asimismo, dar certeza de las facultades otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable respecto de estos conceptos por la emisión de una matrícula, la acreditación, registro en el padrón de proveedores de servicios inmobiliarios, de mantener y actualizar la capacitación que brindan los asesores y promotores inmobiliarios, quienes para obtener su acreditación y renovar esta requieren acreditar su profesionalización en la materia. Por otra parte, se prevé establecer durante un periodo de uno, tres y cinco años la vigencia de la matrícula a elección del prestador de servicios inmobiliarios, debiendo renovar anualmente su derecho previo cumplimiento de los requisitos establecidos, entre ellos el más importante, la capacitación de sus promotores y sus asesores. La actividad inmobiliaria resulta de gran valía para el desarrollo económico del Estado y debe quedar claro en el dispositivo legal los conceptos que acreditan la prestación de los servicios inmobiliarios, de llevar un listado de quienes prestan el servicio y que dicha prestación de servicio cumple con la capacitación para considerar esta como profesional, lo que permitirá generar un desarrollo económico tanto en la parte de un empleo pleno y productivo que ayude en el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en las ciudades, así como enfrentar los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos, administrando los espacios existentes y promoviendo la infraestructura que de manera sostenible se integre a las ciudades. En consecuencia, me permito someter a consideración de este pleno deliberativo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo. Gracias, diputado.